Música Estamos de regreso por aquí en Desolazol y bueno le vamos a dar la bienvenida a este nuevo segmento de redes sociales específicamente a propósito que el tema se ha puesto muy de moda, hoy vamos a dar algunos consejos y semanalmente lo estaremos hablando con Eduardo Guevara quien es gerente general de Vol Nicaragua, es una agencia de publicidad enfocada en marketing digital, son expertos en el tema y hoy vamos a hablar de un tema pues que le ha pasado a mucha gente, a empresas, a personalidades públicas, a presidentes mismos, instituciones de gobierno como es el hackeo mismo, nos pasó recientemente a Kemos TV, es un caso y lo traemos a colación, no a propósito pero si hay que hablarlo creo yo Eduardo, bienvenido Muchas gracias Jorge, efectivamente el tema está de moda, le puede pasar como vos dijiste a cualquiera desde un presidente hasta una pequeña empresa y creemos importante, por eso es que se hizo este segmento que podamos compartir experiencias y también podamos enseñarle a las personas como manejar sus perfiles en redes sociales, empresariales para que no les vaya a suceder verdad, entonces este tema es bien importante tocarlo de una manera amplia, tranquila es importante que cuando esto le pasa a alguien seamos maduros de que no lo veamos como una burla porque esto le puede suceder a cualquiera, ya sea por una astucia tecnológica de la persona que te quiere perjudicar o ya sea por un abuso de confianza de un ex colaborador, entonces hay varios escenarios Me surge la pregunta, ¿qué tan seguras son las redes sociales? O sea, en el grado de vulnerabilidad o seguridad misma ¿qué tan expuestos estamos todos? Mira, las redes sociales y cualquier perfil digital tienen muchas vulnerabilidades estas pueden ser en el sentido de la seguridad electrónica cuando alguien se apodera del acceso a tus cuentas tiene lógicamente un ingreso a toda la información que vos tenés dentro y también se puede volver un administrador de la misma esto puede ser en tus cuentas de banco, esto puede ser en tu correo electrónico esto puede ser en el servidor de la empresa donde almacenas la información los daños, no solo en redes sociales, sino en cualquiera de esas otras situaciones puede ser que te clonaron tu tarjeta de crédito, te vaciaron tu cuenta de banco vieron tu información personal y la sacaron a luz ¿has visto como muchos artistas? De Hollywood mismo, ¿no? De Hollywood, salen sus fotos Exacto Claro Y en última instancia, que es el tema que nos trae acá te pueden robar tu fanpage, que te ha costado tanto que has construido por mucho tiempo y que bueno, un tercero vino a hacerte el perjuicio Creamos una diapositiva que queríamos Vamos a presentarla, muchachos Queríamos presentarla Hackeo en fanpage de Facebook, es el caso específico de hoy Vamos a seguir Vamos a ver la siguiente diapositiva Hay dos posibles escenarios ¿Cómo evitar que suceda un hackeo? ¿Y qué hacer cuando tu fanpage ya fue hackeado y no tenés acceso? Entonces vamos a empezar con el primer escenario Medida de seguridad Exacto ¿Cómo se evita? ¿Cómo se evita? Vamos a la siguiente diapositiva Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta las personas en sus empresas o en sus perfiles que manejan como figuras públicas es que debe haber un protocolo de seguridad Esto tiene que ver con no compartir los perfiles las claves, etc. Todo lo que es información de acceso Solo profesionales deben tener el poder de administración del sitio y te voy a decir por qué Hackear puede ser algo que venga de la mala praxis de una persona que tiene confianza dentro de las empresas o puede ser por un hacker profesional un hacker que con toda su tecnología entre, te engañe y te robe tu perfil Entonces, las personas tienen que saber que tienen que controlar esto Específicamente en Facebook hay un panel de administración Específicamente en Facebook hay un panel de las redes sociales y tiene que ser también una persona que sea muy astuta que ella sepa cómo funciona el pitching, cómo funcionan los hackeos ¿Verdad? Correcto Te voy a dar un ejemplo Ese que está ahí Ese, yo lo he visto Yo tengo como un año de estar viendo ese mensaje varias veces en varios fanpages que manejamos de nuestros clientes Entonces, ¿qué sucede? Específicamente ahí Te llega un inbox, un mensaje privado a la página y te está, si vos lo ves, tiene el branding como si fuese un mensaje oficial de Facebook La gente ve el link y le dice Tu página tiene, está siendo mal manejada Si no entras a este link, a la sección de ayuda te la vamos a bajar en 24 horas Hay otros que dicen inclusive querés mejorar tu situación, etc. Son como mensajes que supuestamente son del mismo Facebook pero en realidad son hackers, ¿no? O mensajes fanpages Exactamente ¿Qué pasa? Están jugando con tu psicología Si vos, por ejemplo, estás estresado estás haciendo varias cosas te llega ese mensaje te pones a pensar me van a quitar la página te estresás Entonces, ¿qué sucede? Le puedes hacer clic y al hacerle clic estás activando una aplicación que lo que va a hacer es robar tu identidad ¿Qué es lo que queremos aclarar aquí? El hackeo no es a la página de Facebook El hackeo es a un perfil de Facebook Y ese perfil es de una persona que tal vez no tiene mucha experiencia y lógicamente a través de ese clic malicioso dejó revelar su información Por eso las agencias manejan un business manager o un manejo de una plataforma de negocios que es para manejar todos los perfiles de Facebook El administrador Exacto Hay un administrador que genera protocolos para que las personas tengan acceso para administrar para crear contenido para pagar anuncios Y siendo bien francos Facebook es un negocio El único mensaje que les puede enviar Facebook es que inviertan en publicidad y etcétera O sea, realmente esa es la mayor preocupación porque hay una dinámica económica dentro del mismo Facebook que es para generar que la gente se conecte esté invirtiendo en pauta publicitaria etcétera Muy importante Facebook es una plataforma que promueve conectarse entre unos y otros pero el problema es que cuando tienes estos clavos Ajá Es una plataforma bien cerrada porque todo se maneja a través de sus links y ayuda No hay un teléfono donde puedas llamar y te va a contestar a alguien y te va a guiar en el proceso No hay un correo electrónico que te va a contestar otra persona Todos son manuales virtuales no hay algo presencial Todo es virtual Entonces, ¿qué puedes hacer cuando te hackearon la página? Te vas a toda la sección de ayuda y envía todos los mensajes que puedas En algunos casos el hacker puede poner material inapropiado Entonces, vos puedes hacer un reclamo de que esta página está subiendo material obsceno o bien está utilizando todavía tus logos y puedes hacer un reclamo por propiedad intelectual Hay varios escenarios que puedes hacer Ahí hay dos links que les pueden funcionar para contactar a Facebook explicarles la situación lo pueden hacer en español Ese es el de ayuda por eso está en negrita el help y el pleca help y el pleca business pleca go Cualquiera de los dos pueden escribir siempre les contestan Tienen que tomar en cuenta que hay una alta probabilidad de que no recuperen el sitio Entonces, ahí tiene que ver mucho la astucia la insistencia Allá les pongo otros links que son para reportar el fanpage Ya cuando vos decís bueno, no lo voy a recuperar pero por lo menos voy a hacer que lo bajen Y pudiesen buscar asesorías también en empresas de marketing como la tuya precisamente que les asesoren en recuperar o en ya sea mejorar la seguridad del sitio ¿Ustedes dan ese servicio? Sí De hecho ya hemos hecho un par de recuperaciones y lógicamente lo que tratamos de hacer es buscar todos los puntos de acceso donde se pueda entablar el tema en Facebook nos puedan escuchar y podamos recuperar el sitio por el tema del historial que existe en la cuenta El mensaje el día de hoy va a ser cuiden su información manejenla con profesionales y recuerden que las redes sociales ya dejaron de ser un jueguito ya dejaron de ser algo que manejaban chavalitos de 18 años que sabían más de redes ya esto es un tema Algo más profesional altos profesionales claro cuiden su información muchas gracias Eduardo por habernos acompañado el día de hoy no, no, no que no se vaya espérese que no se vaya todavía mire cómo está Eduardito cómo está usted ¿y vos cómo estás? ¿conoces a Siriaca Eduardo? ay mire Siriaca es famosísima mire este chaval es cerebrito ¿verdad? es cerebrito este chaval mire yo estoy preocupada Eduardito es que va a creer que yo tengo mi Facebook ah ok tenés tu Facebook que se llama Siriaca Siriaca mire entonces estoy preocupada yo que me quieran robar mi Facebook pero esta es una libreta Siriaca no, no para que no se le videntes me busquen allí en Siriaca en Siriaca arroba Siriaca no la Siriaca esta Siriaca ¿está en Facebook? ¿está en Twitter? no, yo tengo mi Facebook solo en Facebook ahorita usted sabe que vamos aprendiendo vamos aprendiendo pero yo estoy preocupada con esta cosa que se van robando los Facebook entonces ya sabes que no le puedes compartir tus claves a nadie o sea, es la contraseña ¿cuál es tu contraseña? no la puedo decir a usted correcto esa es la actitud cuidado, usas la contraseña Siriaca123 es fácil ¿verdad? esa se la puedo no, pero mire usted habló usted habló allí hay unas cosas allí que mucha gente no entendimos Eduardo que el branding que qué es eso qué es eso háblanos así son términos de mercadeo sí, sí, sí vos sos una marca ¿sabes eso? yo soy una marca branding eso es vos una marca tú vos sos Siriaca la gente te conoce como Siriaca una marca a eso se refiere entonces así unos consejos yo sé que ella dijo todos los consejos pero así rapidito rapidito porque no me roben mi Facebook ¿qué hago yo después me roben mi Facebook? dígame usted ya sabes cuando robas tu Facebook primero que lo llama usted no, no, no pero así para que los amigos televidentes que no le entendieron ni papá hermano también le entiendan entonces miren pero mira en síntesis sería que lo que dijo Eduardo era que hay que tener protocolos de seguridad la contraseña no se debe compartir con nadie porque de repente uno la guarda en el mismo celular o la manda por correo electrónico para que no se te olvide eso no se debe hacer o si alguien te escribe en el Facebook y te dice entra esta promoción ganaste tal cosa y usted te tenés que preguntar ¿qué gané si no he participado? o sea ya mire bonito me sale un mensaje ahí en el Facebook que dice hola Siriaquita soy Jorgeito te voy a invitar a comer eso es mentira eso es un mensaje inmediatamente no lo abre ese mensaje porque es mentira no Siriaquita cuando te pregunten cosas de tu contraseña nunca le des link ahí algo desconocido algo que nunca te han escrito nunca y de repente vienen y te escriben y te dicen dale link a esto dale click aquí para que eso no eso no lo hagas porque puedes caer en el hackeo me lo pueden quitar me lo pueden robar no 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 ya sabes pues amigo amigo televidente mira Siriaca en el Facebook oye para que le des me gusta ay nos vemos ay nos vemos Siriaquita ¿qué te parece hasta la Siriaca tiene Facebook ahora? estamos en el mundo de mil millones de usuarios llegó Facebook ¿no? exactamente la red social más grande la red social más grande del mundo bueno Eduardo Guevara muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy pueden seguir también las redes sociales de Bol Nicaragua sé que en las cuentas de Twitter y Facebook siempre están actualizando y dando algunas recomendaciones continuamos con más gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video